Muchas gracias por tu trabajo, por estar aquí hoy con nosotras y por compartirlo. A mí me hace especial ilusión estar aquí en La Resad porque yo estudié aquí dirección de escena hace ya unos años, bastantes, y hoy he venido con mi hija, así que me hace mucha ilusión que la primera pieza escénica que Marina vea precisamente sea en La Resad, donde yo estudié. Me ha parecido como esos círculos que tiene la vida que van cerrando, precisamente con un tema de la maternidad, con lo cual son como tres círculos concéntricos de la vida, el arte, y al fin y al cabo que es lo que vosotras habéis hablado, la relación entre el arte y la vida. Hola, hemos conocido a lo largo de la tarde el trabajo y la trayectoria de Mónica, pero me gustaría saber un poco más de ti. Sí, Mamen. Ay, es verdad. Gracias. De nada, ¿hoy? Claro, ahora ya soy protagonista, no he bailado suficiente, ¿verdad? Yo soy Mamen Agüera, también me formé aquí. Bueno, una parte de mi formación fue aquí. Soy actualmente coreógrafa y librera, que es un apunte que hay que tener en cuenta, soy librera y eso mola mogollón. Y soy coreógrafa y bueno, en principio me junté con Mónica porque yo he vivido siete años en Alemania, la que te ha estado muy presente mientras yo estuve ahí, me parecía que era la expresión y donde yo empecé aquí, yo soy actriz, pero en Alemania ya empecé con la coreografía y la danza de Neuer Tanz y entonces me filtré con todo. Entonces cuando conocí a Mónica, una pelirroja como yo, súper natural, ¿no? Una pelirroja como yo y encima alemana pero de verdad, porque yo iba de alemana por la vida, pero ella era de verdad, de origen, de roots. Entonces, pues le propuse hacer esto. Entonces, mi carrera, o sea, mi camino ha sido, si existe el teatro documento, yo hago danza documento, me baso en los testimonios y a partir de los testimonios los bailo, mi formación ha sido muy de Neuer Tanz, pero improvisación. Entonces, en danza, en movimiento de Bekens y esto lo digo porque estás tú aquí, todo esto en alemán, pa' fardar, Bekens, pero entonces, pues eso, tenemos todos los diarios escritos por Kete, todas las grandes, o sea, es que era una revolucionaria y todo lo que sucedió a principios del siglo XX, finales del XIX con la revolución industrial, aquí la república, todo lo que sabían estas mujeres que no le hemos alcanzado todavía, lo que sabían en esa época, ¿no? Todo la Bauhaus, todo su descubrimiento, todas estas expresiones, la Mary Bigman en natación iba a decir, en expresión, ¿no? Era muy importante y bueno, ese es mi campo, eso es lo que hago y voy desarrollándolo poco a poco. Aquí veis una estructura basada en pinturas, en dibujos y grabados de Kete, de Kete Colvich, que la hemos coreografiado y a partir de esos movimientos que ella impone y pone en sus carboncillos y en sus grabados, se crea el movimiento, ¿no? Y eso lo hemos hecho. ¿Era esa la pregunta? Muchas gracias por preguntar. ¿Inquietudes? ¿Necesidades? Muchísimas gracias Mamen y Mónica por la pieza de hoy. Tengo que pedir disculpas porque estoy un poco afónica, como es obvio, así que el micrófono me viene muy bien. Y muchísimas gracias por la pieza y a mí me interesaban sobre todo dos cosas y una es la dimensión plástica, obviamente que es esencial en la pieza, imagino que por aportación de Mónica, como de repente estábamos viendo este expresión y un nuevo alemán en pantalla y de repente ha llenado el espacio. Y quería preguntar si me podéis contar algo más sobre eso. Y también respecto al contenido y vinculándolo un poco al contenido del Congreso sobre feminismo y maternidad, al mirar la pieza justo desde esa óptica y también viéndolo tras la expresión de Mónica justamente, encontraba que hay una gran preocupación sobre el futuro y el presente de los hijos. Entonces quería preguntar por las dos cosas. Por un lado, por la forma, por la estética expresionista en la pantalla y fuera. Y por otro lado, ¿cómo vinculáis esta maternidad de principios del siglo XX con la propia experiencia de la maternidad actual? Porque creo que hay cierta resonancia en el pasado con el presente en la pieza. Bueno, pues a ver por partes, que es como muchas preguntas así grandes. Primero, la expresión te refieres a las videocreaciones, ¿no? Por ejemplo. Vale. Entonces, bueno, hay varias para las que he dibujado los propios dibujos o grabados de Kete, grabándolo con la cámara, ¿no? Así, al revés, los dibujaba al revés y lo afinaba y jugaba luego con eso. Que la obra iba a ser en blanco y negro todo lo teníamos claro desde el principio porque era obvio, ¿no? Que su trabajo es todo en blanco y negro, pues nosotros también. Entonces, todos los elementos que íbamos a usar, pues iban a estar dentro de ese lenguaje, ¿no? De esa reducción de gama. Y la tinta, ¿no? Como en el grabado, pues la tinta es que es todo un personaje, ¿no? Como cuando extiendes la tinta, cuando vas con el rodillo, cuando... Pues todo eso tenía que estar, ¿no? Como todo lo táctil, ¿no? Todas las manos, la harina, ¿no? Como todo esto, ver los poros, ver la cosa real, ¿no? Pero más ampliada incluso, ¿no? Más allá de lo real. Y la segunda pregunta, la maternidad. Claro, es que en ese momento, pues con las guerras mundiales, claro, es un momento de existencia brutal, pero ahora mismo vimos algo, el colapso, es algo igualmente tremendo, que se nos viene encima, más guerras, ¿no? Que ahora tampoco estamos en un momento así muy dulce o plácido, para nada, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas, ¿no? Estas expresiones, estas ideas, pues vuelven a cobrar tristemente calidad, ¿no? Y también con la pandemia, que mucha gente lo está pasando muy mal. Y, pues, eso. ¿Qué te sufrió depresión? Muchas depresiones. O sea, depresión, o sea, es que estaba jodida la cosa. Entonces, y nosotras salíamos de la pandemia y de repente era como de, yo no había bailado en... Sí, bailar en el comedor, eso no. O sea, disculpadme, no. O sea, a lo mejor puedes tocar un instrumento, puedes seguir interpretando, puedes ver música, todas las series, pero bailar pegándote con los tal, que era muy complicado y hacer abdominales no era, no es bailar. Para mí, por lo menos, particularmente yo que no tengo formación de danza, entonces echaba mucho de menos. Entonces, yo estaba súper, o sea, no deprimida, pero sí que contra que leches, totalmente deprimida. Salíamos de ahí, habíamos visto la depresión, yo estaba en la tribu, en la tribu de Vallecas colaborando, el hambre, y eso nos enlazó directamente a Kete. Y Mónica me dijo, yo quiero hacer pan. Y, o sea, yo le he pedido a una alemana artista, vida artista, tal, y dice, no, no, es que yo quiero hacer pan en escena. Y quería utilizar la harina como el blanco y yo el carbón y la oscuridad y estar ahí y llevar todo blanco para que se viera, para mancharnos, ¿no? Y así, o sea, era darle la vuelta a Kete y utilizarla en nuestro beneficio porque salíamos de un lugar un poquito muy similar a la gran guerra, ¿no? Y por otro lado, el futuro, las colas del hambre que vimos aquí, las necesidades, la chavalada, todos esos chavales de 16 años, de 14 años, las chavalas que no salían, que no han visto lo de bailar en la discoteca, lo tienen, ¡uh! Quita, quita. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta entre el público? Yo puedo seguir preguntando, pero si alguien tiene. A Mamen, lo que me gustaría saber es cuando toda la coreografía plástica, la danza, la plasticidad, todo lo que evocas a través del movimiento, cada vez que lo propones, ¿cuál es una línea que tú sigues en el espacio, modificar el espacio? Tengo la espiral, la espiral, la espiral de la depresión, ¿no? La espiral de caer en la depresión e ir en contra de la música también, porque la música, bueno, hemos de decir que esta música, que no la vamos a apagar nunca, porque igual mucho es de Johanna Beyer, Beyer, ¿no? Beyer que es una señora de principios del siglo 1917 y hace estas cosas, o sea, vanguardia pura, todo, y luego la Boulanger, las hermanas Boulanger, la Lili Boulanger, solo usamos dos músicas y cuatro temas, dos de cada una más o menos, ¿no? O sea, más o menos no, dos temas de cada una. Pero esta música que es tan circular, que se hacía ahí, que los plasticidad, o sea, no la han podido hacer, no la han podido reproducir hasta el siglo XXI. Acojonados, estaban todos para reproducir la música de esta mujer, o sea, maravillosa. Entonces, esta música y la depresión en sí misma a mí me va a la espiral, que es un trabajo muy contemporáneo y un trabajo muy orgánico, que es el con el que yo he ido trabajando. Entonces, hay estructuras continuas y evidentemente intento salirme un poquito del gesto de la figura de qué te propone en sus lienzos, pero es que me es bastante complicado. Entonces, no consigo llegar a ningún sitio, que es también en los diarios lo que cuentan, ¿no? Cuando su... que a veces quiere expresar cosas y no puede y se siente vacía y se siente de hojalata, que son frases que utiliza ella bastante. Entonces, yo he jugado mucho con las... vengo del teatro, o sea, vengo de... Y es que una vez ya me dijeron que no expreses nada y dijeron imposible, fuera del casting. Me echaron porque expresaba demasiado. Y luego tengo... en Alemania aprendí que todo el cuerpo, ¿no? Que es una consonancia. Entonces, la maternidad, que es lo que ha dicho ella, de las raíces, que es cuando todo tu cuerpo resuena y resuena en hijos e hijas. Resuena así como... Entonces, yo utilizo todo eso. Utilizo la espiral, que es la primera parte de la espiral, y luego ya vamos todo el rato avanzando junto con los dibujos. Y bueno, como Kete Colvich vivió un ciclo de repetición de la segunda, de la primera a la primera y luego la segunda, o sea, digamos que nos ceñimos otra vez a volver al ciclo. Y es estructurado, es un trabajo estructurado, pero es una coreografía totalmente libre. Intentando salir y unir, o sea, como siempre, la transición, los caminos, los puentes, entre las cosas es lo que más valor da o lo que da nuestra propia mirada sobre las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mónica habla de su vida y crea un puente entre nuestra realidad del siglo XXI y la realidad de Kete en el siglo XX, ¿no? Y entonces estamos todo el rato creando puentes que son pequeños círculos y luego espirales. Espirales. Muchas gracias por señalar este mecanismo que utilizáis de los puentes y las espirales que a mí me ha parecido fascinante, ¿no? Ese momento justamente en el que hablabas de tu propia realidad y de las conexiones que establecías con la artista. Habéis contado antes también cómo llegáis a Kete y cómo surgen las primeras ideas, por así decirlo, del proyecto, pero me interesa también preguntaros cómo es el proceso en sí, cuándo empezáis a trabajar en esta pieza, cuánto tiempo lleváis trabajando en ella y si habéis tenido ocasión de mostrarla en otros espacios de exhibición. Pues empezamos hace más de un año, ¿no? Porque seleccionaron el proyecto, Mámen lo presentó, me dijo ¿puedo poner un nombre en el proyecto? Y bueno, va, ya, tienes. Eso nunca pasa nada, nunca te seleccionan, entonces, bueno, está igual. Y luego sí que lo seleccionaron y entonces, no sé, fue fantástico. Solo voy a hacer croqueta, o sea, yo ya no podía levantarme del suelo, o sea, cómo iba, fue una pequeña, pues eso, no me sentaba muy bien, pero teníamos que hacerlo y yo creo que es también la fuerza que nos da la Kete, ¿no? De empezar de la nada y decir ha habido una guerra, han matado a mi hijo, pero tengo que seguir, tengo que seguir porque la responsabilidad de la artista, ¿no? De las artistas, de plasmar la realidad, la responsabilidad de mostrar, de transmitir, de hacer ver y denunciar cosas, era belleza, eso nos pone mogollón. Pues entonces, como había una fecha de estreno, pues había que hacerlo, ¿no? Que era junio del, bueno, 21, y ahí la presentamos en la sala de té de Madrid, tres días, y ya después de eso, pues aquí. Tres días, doce personas y no se llenó la fecha un día. Yo no digo nada, pero el teatro o la danza... Vamos a ver, tres días, doce personas de aforo y nunca se llenó. Hay personas que han repetido. Gracias. Pero eso significa mucho y significa mucho así, o sea, visibilizar a mujeres que son invisibles. Aquete no se la conoce en las Bellas Artes Españolas, no se la conoce en la academia, no se la conoce en ningún sitio. Efectivamente, todo el tiempo hacemos este trabajo para doce personas y ni siquiera vienen esas doce. O sea, creo que el público también tiene una obligación de seguir y aquí pasa lo mismo. Las jornadas son, las únicas jornadas feministas y de artes escénicas en la untananza y de repente estamos aquí, no sé, creo que es un vehículo, el feminismo es un vehículo, reivindicar, hacer genealogía, que es lo que hacemos y ni siquiera, y nos ponemos trampas continuamente nosotras mismas. Entonces, no sé, cago en la leche, a ver si nos unificamos un poquito, una guerrática, a ver, una guerrática, para luchar, si la revolución será feminista o no será, si no nos juntamos todas y no vamos al mismo camino e intentamos conciliar todas juntas, no llegamos a ningún sitio y que te lo hace continuamente en su obra, porque no es condenada, porque lo muestra todo, muestra que había hambre y que había que luchar y ella, o sea, los carteles que hace en Viena son para que la gente, por lo mismo que hacíamos en la tribu de Vallecas, señoras, háganos una compra en el súper y nos hacían una compra en el súper que se repartía y eso ya lo hacían en el siglo XX, a principios del XX, o sea, en fin, este es el trayecto, la trayectoria. Bueno, muchas gracias, me ha encantado volver a ver a Mamen porque la vi muchas veces, algunas veces en la famosa sala de la calle, la puerta estrecha. muchas gracias, muchas gracias, lo he disfrutado y por otra parte quería preguntaros una cosita, me ha gustado todo lo que he visto, me ha llamado bastante el tema de la masa y de la harina porque he tenido una madre que cocía el pan y he vivido así en esa época de cocer el pan en casa, en el pueblo y en un momento determinado has dicho que ella dijo que no moláis las semillas. ¿Qué significaba eso? Claro, que las simientes no hay que molerlas, significa que el grano que tú reservas para sembrar en la próxima temporada, ese grano no se toca porque si lo gastas ya no tienes para sembrar. Eso es. entonces la imagen de España, todas nuestras playas llenas de hoteles y las semillas a tomar por saco. Monsanto, las semillas Monsanto. Sí, también. Gracias. Hola, muchas gracias, ha sido muy chulo. Quería preguntar, volver a lo de la música, ¿cómo surge el utilizar esta música con el proyecto? Surge, o sea, tú tienes una coreografía y le pones la música o pones la música y luego creas la coreografía y la conexión con la espiral que tiene bastante que ver con el tema, ¿cómo lo elegiste? Bueno, yo creo que lo de el verbo elegir en las artes escénicas tiene comillas subrayado y cursiva y cursiva porque hay mucha precariedad, porque hay unas fechas, porque hay unas, la vida que se te cruza continuamente, entonces lo de elegir, elegir, yo tampoco elegí, o sea, de repente yo quería ser actriz, has visto mi voz de dobladora, no sé qué, o sea, no, las cosas se te van poniendo y sobre todo cuando llega a una edad te das cuenta de que elegir, elegir, ha habido poca elección, aquí se trataba, es que es un trabajo político, entonces yo trataba de que no podía poner una artista, un artista, un señor contemporáneo, no podía ponerlo, aunque, o sea, yo bailo todo tipo de música, pero no podía poner un artista contemporáneo, quería poner, queríamos, me hubiera encantado trabajar con música en directo, con una chelista, pero, si no hay precariedad, si estamos como estamos y hay que conseguirlo, entonces tuvimos que investigar y costó mucho, costó mucho salir del piano de Alma Mahler, costó mucho salir de estas autoras que estaban empezando, que sí que está haciendo el pueblo, o sea, Alemania está haciendo un buen trabajo revisibilizando a todas las músicas alemanas que se quedaron ahí entre las dos guerras, sí que están haciéndole y ahora hay un trabajo de varias musicólogas españolas que no voy a decir el nombre porque se me va a olvidar, pero que están ahí a las que tuve que consultar para preguntarles por mujeres, por músicas que en esa época estuvieran activas, que se guardaba de ellas, entonces fue un acto político y de búsqueda continua hasta que encontramos a la Mahler, a la Beyer y me costó, cuesta mucho, cuesta mucho bailar, o sea, particularmente es muy complicada, es muy complicada y lo que nos ha dado la oportunidad de hacerlo de nuevo aquí ha sido desestructurar el círculo y quitar lo orgánico o la organicidad del movimiento vomitivo, así angustioso de tal y recrearme en no ir para allá sino girarme al otro lado, dar la espalda mucho, es decir, que lo que pasa en el desarrollo de las artes escénicas actuales y en el desarrollo nuestro es que la pieza se va componiendo conforme la vas haciendo, entonces poco a poco le vamos añadiendo un poquito más porque como no hay tiempo ni no hay tiempo material porque se nos cruzan las vidas y cosas así, entonces vamos dando, entonces el círculo y la espiral es muy fácil pero hay que saber llevarlo sin marearse y todo esto, entonces hay que ponerle como las capas de grabado, un grabado, o sea, haces una capa como es una capa y luego encima una plancha y luego encima otra plancha y luego encima otra plancha y esa estructura que ella ha tenido a la hora de hacer los vídeos la he utilizado para metafóricamente también yo, ¿era esa la pregunta? ¿He contestado? Sí, 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 me has contestado, gracias. Vale. Boulanger, Lili Boulanger es la segunda, no, es la hermana, cogimos a la, que es un poquito más contemporánea, es un poquito más contemporánea, pero es que no hay mujeres, pero es que nosotros no podemos trabajar con, no, porque lo que escuchaba Kete en esa época eran las mujeres, es que había muchas alemanas ahí luchando, o sea, luchando, estaban en la escena, igual que aquí en el 31 había muchas mujeres bailando, muchas mujeres músicas, artistas, es que, es que, ¿y dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? Hola, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por traer a Mónica y lo que he visto hoy, me ha encantado, estoy con Ana organizando esto, un poco más satélite, yo soy organizadora satélite, bueno, he disfrutado mucho la pregunta, es muy simple, me ha tocado mucho la imagen del mortero y el sonido y entonces simplemente, bueno, me gustaría que hablarais un poquito de ella, gracias. Sí, pues es justamente lo de no moler la simiente, pues esa es la idea, entonces era lo de machacar y pues un amigo de Mamen, Dani Salamanca, hizo esa recreación de espacio sonoro para esta pieza de vídeo y también él hizo mezclar las voces, cuando yo digo el texto en alemán y esas, pues hizo un trabajo muy hermoso de espacio, que utilizaba las músicas de las compositoras y sonidos de los vídeos y todo eso. Sí, pero la imagen es tuya, te salió, nos pareció muy brutal el micro. Sí, el micro, nos pareció, bueno, cuando a mí me vino y me dijo, ah, necesitamos, fue una de las últimas videocreaciones que hiciste y yo es la primera vez que trabajo con una videoartista donde el vídeo es más importante casi que yo y eso era difícil de comer, o sea, era como de en serio y yo que, o sea, pero luego hemos, es que es lo que es la creación, ¿no? El mundo onírico o el mundo de la interpretación, ¿no? Mónica interpreta a Kete con los vídeos, aparte de unirla a su vida personal, a su cuestión biografía, a su biografía y yo la bailo pero también veo en todos los vídeos una esencia de Kete y una esencia de Mónica y su pan y las simientes y sus hijas que estaban ahí que cuando íbamos a la Casa Colorada ahí estaban sus hijas y estábamos todos comiendo sus hijas, los novios de sus hijas, todos ahí en familia y yo no tengo familia, yo soy monoparental, no tengo hijos ni hijas y la no maternidad también está presente, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? Si es que ve luego lo que hacen las personas, o sea, no es necesario, o sea, es necesario también la decisión de no ser madre porque porque es duro, yo no podría, sería insoportable. entonces ese moler y luego recoger ese mortero y yo lo voy usando mientras ella va contando su biografía que va moliendo porque ella ya ha creado, ya está haciendo el pan, ya ha dejado su fruto en las hijas, entonces a mí me parece que conforme va creciendo la pieza se van uniendo esos puentecillos y llegan a un sitio y ya le damos le damos significado, pero ese significado existe en el, o sea, estaba allá detrás en el hipotálamo, entonces de repente aparece y a mí me parece que es una de las imágenes más brutales que tenemos de todos los vídeos de Mónica, aparte de la vagina, o sea, la vulva esa que se ve en la masa de pan que justo coincide siempre que habla de sexo y de la sexualidad de Kete, que es sexo, o sea, ella no lo ve pero siempre coincide que está hablando en ese momento en que yo veo una vulva, yo veo una vulva y aparece. Bueno, yo solo quería añadir una cosita más y ya, bueno, si queréis lo dejamos, que Mamen y yo nos conocimos aquí en las jornadas, entonces eso también es como devolver de alguna manera a las jornadas esa idea que tenéis de crear comunidad, de crear redes, de que se cuecen cositas, aquí, ¿no? Y entonces lo importante también de recuperar la presencialidad, de estar aquí, conocernos, comer juntas, todas esas cosas que es muy bonito y luego pues luego te vuelves a encontrar en otro lugar y de repente te llaman y venga, hacemos esto y cosas bonitas así, de la vida. O sea, en la última presencial ahí nos conocimos y nada, hola, ¿qué tal? Pelirroja, yo ya me... pero vamos y luego no sabía que iba a hacer nada de Kete pero bueno, apareció, volvió Kete y volvió mi Alemania y mi Doche y esto y gracias a esto. O sea que millones de gracias compañeras por hacer este trabajo, por favor, seguimos, sigamos, sigamos. además me alegra muchísimo también que este año era maternidades y algún año será hijas porque aquí están las hijas, tus hijas, la hija de Jara que esperemos que esto tenga una continuidad en eso, en otras generaciones y que vayamos haciendo genealogía. Así que nada, genial, yo todo el rato estoy como deseando preguntaros algo pero digo, también es ponerlas aquí en un brete que no hace falta luego nos tomamos algo y hablamos. Perdona, a veces trabajamos, o sea, de hecho mi público, yo trabajo por el futuro, yo trabajo porque ellas me vean y me copien un poquito y digan, ah, esto tal y yo me siento, o sea, copiadme por favor, si soy tan copiable pues me copiáis, no me importa, o sea, hay que dejarla simiente pero es que la tienen que recoger y las que vienen detrás vienen con muchas ganas de contar muchas cosas entonces hay que permitir que a nosotras no nos han, bueno, luego ya nos metemos en las generaciones que imponen su presencia durante más de tres y no toca y les va tocando a las nuevas generaciones que están estudiando, están aprendiendo, están sufriendo muchísimo y tienen que coger y yo lo hago esto por ellas, yo como no soy madre pues así, para todas, para todas. Y con ellas, no solo por ni para sino con. Bueno, yo agradeceros mucho el trabajo, insisto, he podido estar a ratitos porque Marina ya está un poco cansada en su hora de dormir pero bueno, también le agradezco a ella, a las que llegan que nos dejen estar en este tipo de cosas porque creo que ¿qué quieres decir tú? Es que está desfasadísima ya, está a tope. Yo me quedo con muchas preguntas, me hubiera gustado más profundizar en el texto que no sé si habéis comentado, simplemente brevemente, creo que es importante ese elemento. Bueno, Kete Colvich empezó a escribir sus diarios a los 41 años y escribió casi hasta el final de su vida, sobre todo cuando estaba deprimida o estaba como cuestionando su trabajo porque era muy autocrítica y hay yo creo que 1700 páginas así de diarios de ella, que también son un testimonio de su tiempo porque hablaba mucho, reflexionaba sobre el momento político, social, las cosas que veía cuando iba al teatro, a conciertos, hacía en casas pues muchas veces reuniones con otros creadores o con simplemente los amigos de sus hijos y eso también le enriquecía mucho y los diarios de la Kete pues son los textos de esta obra que hay pues eso bueno, yo me lo leí todos todos sus diarios no todos y hay partes que están traducidas al español no todo y pues era un viaje impresionante por esa época y escribía sobre todo cuando estaba mal y cuando se encontraba bien frases cortas pues hoy he trabajado muy bien o resumía semanas enteras o años enteros pero cuando estaba mal ahí sí que lo lo contaba con mucho detalle y eso también es interesante a nivel de pues la depresión todo el tema de salud mental como como se se lee como se cuestiona eso la edad reflexionaba mucho sobre también el paso del tiempo el cambio del cuerpo la menopausia es que hace un siglo y ya tenía el problema y ella hablaba con total naturalidad con esa educación alemana tan liberada tan libre que tenía de hablar tranquilamente de la bisexualidad de cuando la traía una mujer de cómo su cuerpo reaccionaba cuando tenía la regla y un texto que habla de cuando tengo la regla no me siento o sea no se sentía más excitada con esto chicas luego creemos que hemos descubierto entonces nosotras estábamos en la misma franja franja estamos entre los 50 y más y entonces era era un lugar muy bueno para ver para estar con Kete también y todo eso como nos lo leímos yo creo que está interiorizado de alguna manera la depresión de bueno pues eso me habéis hecho reflexionar sobre algo que tiene que ver con ese paralelismo entre la vida de Kete y la tuya y quizá yo creo que es algo con lo que podríamos ir cerrando y nos podríamos ir quedando tiene que ver con la relación de ella con su maternidad y el arte veo conflicto en esa relación mucho conflicto creo que eso lo habéis expresado muy bien es la idea que con más fuerza me queda y bueno que me toca también a mí personalmente y a la vez tú has hablado mucho hoy de tu relación con tu maternidad y tu arte y claro veo un abismo entre esas dos realidades cómo has vivido tú el arte y la maternidad aunque también pueda haber correspondencias con ella y esa dureza supongo que también está pero claro fijaos la diferencia entre esas generaciones y nosotras cómo podemos vivir nosotras esto la relación entre la vida y la maternidad y el arte no sé yo creo que me gustaría que hicierais una reflexión para terminar en este contexto bueno yo creo que hay un aprendizaje también de buscar apoyos y redes y como sostenernos un poco mutuamente que me pasó también como en la mesa anterior pues Rosario dijo que en algún momento se sintió muy sola como madre y yo también he sentido esa soledad a veces de estar alejada de mi vida de lo que donde yo quería estar de estar creando estar ahí en el arte y no podía estar en ese lugar sino tenía que estar en otro en los cuidados que no siempre te apetece que es muy guay muy bonito tal pero hay momentos es que no te apetece nada que te apetece hacer otras cosas y ser tú tu persona y no no ser vivida por otras circunstancias entonces ella lo expresaba también mucho esa tensión aparte de otras muchas que en su tiempo le tocó vivir por el tema de las guerras y estar sacada por los nazis sacada de su tenía ya una posición muy reconocida y la sacaron de los museos le prohibieron exponer y la sacaron de la academia ya no tenía trabajo la iban a llevar a un campo de concentración y varias veces estuvo a punto de irse a un campo de concentración ya tenía pactado con su marido tenían los dos una pastillita un veneno para suicidarse en el momento de venir al caso así que pero decidieron los dos quedarse en Alemania no irse también hicieron ahí una especie de exilio interior complicado ya no o queréis más gracias muchas gracias a vosotras aplausos a vosotras a vosotras a vosotras a vosotras y la sacaron a vosotras 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.